No solo los fans se estremecen al enterarse del deceso de una estrella del medio artístico, los famosos también lo hacen cuando uno de sus admiradores perecen. Tal es el caso de Lapicito, el cómico payasito que el día de ayer estremeció a su público al dar una noticia de este tipo. Instagram es la red social que más usa Fred y Ordaz, en esta reúne a más de un millón de seguidores al pendiente de cada uno de sus movimientos. Este fue el sitio donde dio a conocer que Ángel David, un gran fan, falleció tras una larga lucha contra la insuficiencia hepática. Según el cómico, Ángel estuvo esperando que él llegara para que muriera en paz, pues desafortunadamente el menor estaba en la fase terminal de la grave enfermedad. Lapicito contó que todos sus familiares habían ido a despedirse de él y que previo a su llegada al hospital, la tarde del viernes, el pequeño había sido víctima de un paro cardíaco. La desgarradora historia de David permitió al famoso compartir su sentir, admitiendo que el momento lo había hecho reflexionar sobre su trabajo, pues, según él, a veces los famosos se quejan de lo dura que es la carrera como artista sin saber el impacto que ésta puede causar en la vida de sus fans. Lo conocí a las cuatro y seis de la tarde de la tarde, estuve demasiado tiempo con él hablándole y sólo reaccionaba respirando rápidamente, llegando a mi casa fui a comer rápido y a las siete menos veinticinco de la tarde nos dieron la noticia de que Ángel David había fallecido, sí. Ángel David falleció dos horas después de que Lapicito lo fue a visitar. Hace poco Shakira impactó a sus seguidores tras hacer pública su tristeza al enterarse de la muerte de uno de sus fans más acérrimos en México, su nombre era Gerardo y falleció víctima de una enfermedad que la cantante no reveló, sin embargo, mandó sus condolencias a la familia y dedicó un emotivo mensaje. Gerardo estoy pensando en ti y donde sea que estés te recuerdo. Shak, con información de TV Notas e Instagram, arroba Lapicito Oficial. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.